De la casa de la tía mariquita De la casa de la tía mariquita Sale montado en su burro, mamá Juanita Sale montado en su burro, mamá Juanita Y a la sombra de los sauces y guarango Y a la sombra de los sauces y guarango Se va para el callejón, camino de zarandango Se va para el callejón, camino de zarandango Mamá Juanita, ya se va Para San Requi, ya se va Para del Carmen, ya se va Ella se va Mamá Juanita, ya se va Para el Guayamo, ya se va Para Cañarín, ya se va Ella se va En la carilla, en la chacaca En la chacaca, en la chacaca Dulce, sabroso, en la chacaca Ella se va De la casa de la tía mariquita De la casa de la tía mariquita Sale montado en su burro, mamá Juanita Sale montado en su burro, mamá Juanita Y a la sombra de los sauces y guarango Y a la sombra de los sauces y guarango Se va para el callejón, camino de zarandango Se va para el callejón, camino de zarandango Mamá Juanita, ya se va Mamá Juanita, ya se va Para San Requi, ya se va Para el Carmen, ya se va Ella se va Mamá Juanita, ya se va Para el Guayamo, ya se va Para Cañarín, ya se va En la chacaca, en la chacaca Dulce, sabroso, en la chacaca Ella se va Ella se va Ella se va Ella se va Ella se va